Música Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo más rojo que nunca. Y vamos a empezar con este tema que es bastante explosivo, lo que está pasando entre vos y el Partido Popular, sobre todo en Extremadura. Después del ejemplo que habían dado en Valencia y el ejemplo que están dando en Lindas Baleares. Atención que la señora Guardiola, después de sus declaraciones, pues lógicamente que deje gobernar al señor Vara. Si piensa eso de sus socios, pues no tiene más sentido ya ningún tipo de negociación, después de lo que hemos oído antes. Pero vamos a continuar con la siguiente noticia, dice, el PP se moviliza para desactivar las bombas que le prepara a vos en Gijón, Ciudad Real, Elche, con la violencia de género y el cambio climático. Esto lo dice el Confidencial Digital. Dice, hay que recordar que vos entrará de la mano del PP en un centenar de ayuntamientos y al menos en cinco capitales de provincia. A pesar de que el Partido Socialista Obrero Español fue la fuerza más votada en cuatro de ellas. En el nivel autonómico, aún puedo concluir, el rápido acuerdo para gobernar la comunidad valenciana incluye derogar normas sobre asuntos históricos y sobre la promoción del valenciano y aprobar una ley de señas de identidad, ignorar la crisis climática y desnaturalizar la violencia sobre las mujeres al denominar la violencia intrafamiliar. Un diputado regional de Vox llegó a afirmar que la violencia machista no existe. Dice, de hecho, según ha podido saber el Confidencial Digital, por fuentes próximas a la Dirección Nacional del PP, dirigentes del partido admiten máxima preocupación en privado por los acuerdos que están negociando estos días en algunos grandes ayuntamientos. Hablan de bombas que les prepara los de Abascal que van más allá de la polémica desatada de la comunidad valenciana con la violencia de género. Ven con inquietud que Vox comience a plantear en los acuerdos municipales y autonómicos por toda España, la revisión e incluso la derogación de las políticas de igualdad y obvia la crisis climática con propuestas como la eliminación del carril bici, la reducción de la zona de bajas emisiones, etc. Pues para hablar de este tema tenemos al otro lado de Sky a don Álex Navajas. Don Álex, buenas noches, ¿cómo está usted? ¿Cómo estáis? Buenas noches, estupendamente. Bueno, esta noticia que habla de las bombas que tiene que desactivar el Partido Popular, yo creo que en Partido Popular cuando se apoya en Vox sabe perfectamente que es un partido que está en contra de la ideología de género, que está en contra de que se utilice la terminología marxista a la hora de denominar la violencia de los hombres dentro del hogar hacia las mujeres y que la primera batalla que hay que vencer es la batalla cultural en el sentido de que no tenemos que hablar con el mismo lenguaje que utilizaban, por ejemplo, Podemos o los comunistas hace 10 años, que era un lenguaje que nadie admitía y ahora se está dando por bueno, ¿no? Bueno, y ante esto lo que pasa es que ocurre el mayor miedo del Partido Popular, que es que se tiene que definir. Y claro, aquí salen absolutamente todos sus miedos y todos sus complejos, ¿no? Es decir, ¿se quiere usted alinear con la ideología predominante marxista de izquierdas o no? Vamos a ver, yo me parece que a día de hoy todavía, no sé, el que piense que Vox es un partido machista, que va contra las mujeres, homofobo, etcétera, pues en fin, es porque, perdón, pero no tiene mucha capacidad de mirar un poquito más allá. O sea, evidentemente creo que Vox no es que sea un partido que esté en contra de las mujeres, ni está en contra, no sé, de las personas negras o no. De hecho, uno de sus máximos dirigentes, pues en fin, es mulato. O sea, es que hay mujeres en sus filas, se cae todo por su peso, ¿no? Entonces, vamos a ver, si hay alguien en este país que ha hecho un daño real a las mujeres, es la izquierda, con los cerca de 1.100 presos que han sido ya beneficiados por las leyes de Irene Montero. Se ha puesto estupenda, por ejemplo, la señora Yolanda, con el tema de Irene Montero. Ahora dice que le parece fatal que ayer el presidente del gobierno desacreditara o se desmarcara de Irene Montero, que le ha parecido fatal y le ha parecido cuando ella misma la está orillando. O sea, tienen una cara de cemento alarmado, que es una cosa absolutamente insólita. Ahora resulta que Yolanda Díaz sale en defensa de Irene Montero y vuelve a decir, o sea, ¿quién es quien ha puesto a más violadores en la calle? ¿El PSOE con sus socios o Vox y el Partido Popular? Entonces, ya está bien y que el Partido Popular no tenga tanto miedo de ir desactivando las bombas que ha puesto a la izquierda. No es que las ponga Vox, las ha puesto a la izquierda. Entonces, vamos a ver, el término violencia de género que ellos defienden tanto es un concepto igual que en su momento fue la lucha de clases o la dictadura del proletariado. Entonces, claro que lo negamos, yo personalmente lo niego. O sea, me parece que cualquier persona sensata está en contra de la violencia. No de la violencia del hombre contra la mujer, sino de la violencia cualquiera. Y evidentemente hay que castigar a la persona que cometa violencia, sea hombre o sea mujer, sea anciano o sea niño. Es una cosa como bastante de sentido común. Nadie está diciendo que no haya violencia. Lo que se está diciendo es que lo que no se puede hacer es ideologizar la violencia. En eso, en fin, me parece que voy a ir personal con un poder científico común. Lo apoyará. Pues efectivamente, don Donales, ¿y cree usted que va a pasar al final de Extremadura? ¿Van a llegar a algún tipo de acuerdo después de las barbaridades que ha dicho la candidata del Partido Popular? Bueno, es que quien siembra vientos, pues hecha tempestades. O sea, esta señora ya lleva varios meses, no la conocíamos casi nadie en el resto de España, es algo en Extremadura. Bueno, pues ella se ha mostrado absolutamente partidaria de toda la ideología progre, ¿no? El aborto, la eutanasia, el adoctrinamiento LGTBI, que es muy distinto del adoctrinamiento LGTBI del respeto que evidentemente merecen las personas homosexuales. No por ser homosexuales, sino por ser personas. Cualquier persona merece un respeto. Sea homosexual, sea heterosexual, sea hombre, sea mujer. Entonces, esta señora Guardiola está totalmente posicionada con la izquierda. Y además ha estado repitiendo los mantras de la izquierda sobre Vox. Niega el cambio climático, niega la ideología de género, niega la violencia. Vamos a ver que no, que no repita las tonterías que dice la gente de izquierda. O sea, muestra un poco más de inteligencia. Y además es que ha dicho claramente, yo no voy a negociar con quien tira la bandera al coiris, a la basura y con quienes niegan la violencia de género, etcétera. Bueno, pues entonces usted se está posicionando del lado del Partido Socialista. Entonces tampoco se extrañe que Vox no quiera pactar con usted. Porque es que ya sabemos lo que va a hacer usted. Va a hacer más de lo mismo. Va a seguir con las ideologías y las políticas del Partido Socialista. Y los extremeños lo que quieren es cambio. Porque solo han dicho unas urnas votándola a usted y a Vox. Pues explique su cuento. Don Ale Navaja, muchísimas gracias por haber estado aquí en El Mundo al Rojo. Reciba, como siempre, un gran abrazo. Igualmente, buenas noches a todos. Y amigos, la verdad que vamos a ponerles en antecedentes. Lo hemos puesto al principio del programa. Las barbaridades que ha hecho esta señora sobre su posible socio. Vamos, lo ha puesto prácticamente como si fuera el Partido Nacional Socialista del año 33. Entonces, mucha gente se pregunta si son eso. ¿Por qué le has ofrecido directamente la presidencia de la Asamblea? ¿Y cómo dejas en el resto de tus compañeros que han pactado con ellos? En otras regiones de España. Pero vamos a escucharla porque es que es digno de escuchar las palabras que ha metido la pata, no hasta el fondo, sino hasta lo siguiente. La verdad que Guardiola, pues ha hecho honor a su apellido. Una cosa es negociar y una cosa es escuchar y otra muy distinta es mercadear con la ilusión de Extremadura. 28 diputados obtuvo el Partido Popular en las pasadas elecciones autonómicas, un 38,85% del voto. Yo no puedo dejar entrar en gobierno a aquellos que niegan la violencia machista, a quienes usan el trazo gordo, a quienes están deshumanizando a los inmigrantes y a quienes despliegan una lona y tiran a una papelera la bandera LGTBI. Pues lo ha dicho ella, no quiere un gobierno prácticamente con el Partido Nacional Socialista que regía Alemania en el año 33. Pero señor Juan Jara, yo creo que su ex partido no tiene nada que ver con las aberraciones que dice esta mujer. Y si tiene algo que ver, pues directamente que diga que gobierne el señor Vara. No, yo iba a decir el señor Vara. El señor Vara yo lo votaría. Que gobierne el señor Vara y se acabó la negociación porque si lo tiene tan claro no hay nada que negociar. Realmente es un poco ininteligible lo de la señora Guardiola en el día de hoy. No tiene explicación. Y como me dijo un buen amigo hace muchos años, Juan piensa que lo que no tiene explicación es el 5% o el E% de comisión. Es decir, que hay intereses puros de promedio. Esto puede obedecer a un dinamitar la renovación necesaria, imprescindible, que tiene que producirse en el Gobierno de España el 24 de julio. Por hacerle, pues, en fin, la cama gorda al señor Feijóz, Núñez Feijóz en el culo de Abascal. ¿Usted cree que esto es una traición de la señora Guardiola al señor Feijóz? Porque le está poniendo contra la espalda y la pared al señor Feijóz. Totalmente. Pero yo creo que es una traición a España. No solo a Extremadura. Extremadura necesita un cambio. Necesita trenes. Necesita trenes a Extremadura. Necesitamos que Extremadura se incorpore al ritmo del resto de España. Pero es que lo tenemos a las infraestructuras en el sur de España, en mi Sevilla natal. ¿Cuándo vamos a cerrar la S30? ¿Cuándo vamos a empezar a hacer más de unos kilómetros de la S40? Claro. Pero es que esto que en Sevilla es notorio, Sevilla ha perdido la posición frente a Zaragoza por la mala cabeza de la Junta de Andalucía tantos años mal gestionada. Pero la Diputación Provincial, etcétera, etcétera. Es que hay un déficit de gestión. No se puede permitir el lujo del Partido Popular de Extremadura de no ser el gobierno dentro de 10, 15 días cuando diga el Estaduto de Autonomía. Entonces, lógicamente, a mí me parece que tener que poner a la violencia de un ser humano contra otro apellido me parece fatal. Me parece muy mal porque violencia es violencia. Y aunque sea repitiendo frases muy conocidas de Macarena Olona, pero claro, es que no viola un violador. O sea, no viola un hombre, viola un violador. No maltrata a un hombre, maltrata a un maltratador. Maltrata a una persona a otra. Alta, baja, gordita, calvo, con pelo, en fin, de una condición, de otra. Decía que la violencia no tiene género. Es que no tiene género. Es una persona agrediendo a otra. Es verdad que de media, y hablo ya de nuevo como perito testigo, de media, el hombre es mayor que la mujer, desde el punto de vista físico. Entonces, hay una superioridad física. Pero eso está previsto en el Código Penal. Hay agravantes. Esto se puede regular muy fácilmente sin estigmatizar al varón frente a la mujer por sistema. Y yo creo que es un grave error de fondo no dejar un poco, o sea, las cosas en el sentido más claro. Y lo dice un padre de familia que cuida de sus hijos desde hace 12 años y que para llegar a ese punto ha pasado un quinario judicial para poder cuidar de sus hijos y que sean personas de provecho. Entonces, realmente es un tema espinoso, delicado, pero que no alimenta la renovación institucional del gobierno de España. Todo lo contrario. Y esto es lo que a mí verdaderamente me preocupa en este momento. Esto puede, pues eso, poner en solfa todo esto. Pero bueno, no se lo ha dicho eso, señor Vera. No se lo ha dicho que son, que niegan la violencia que puede ejercer un marido contra una mujer. Que yo creo que en ningún momento vos lo niegas. Lo que niega es la denominación, una denominación ideológica. Y además dice que es un partido racista que va contra la inmigración y es un partido, digamos, que va también contra otras razas y más o menos que quiere la supremacía racial. Es lo que ha dicho esta señora. Entonces, si tú opinas eso de tu socio, pues no, se acabó la negociación, ¿no? Aquí lo que hay son muchos políticos aficionados y hay que tener políticos de altura. Primero, las negociaciones no se hacen en la televisión ni en tantas ruedas de prensa. Las negociaciones, como hicieron, por cierto, en Valencia, la hicieron con mucha rapidez. También es verdad que a lo mejor allí había una cierta sintonía entre unos y otros, que también es importante. Pero bueno, en Valencia hubo gente que se quitó de en medio y también en Baleares. Han dicho, bueno, para llegar al acuerdo vamos incluso a quitar algunos de en medio, porque lo importante es que el acuerdo se produzca. Las negociaciones no se pueden hacer con un micrófono y diciendo barbaridades, como usted dice, tiene razón, don Jesús. Pues claro, esta señora ya es que está imposibilitada a pactar con Vox. Nunca. Pues usted está diciendo que este partido es así y así y así y ahora como va a votar, tendrá que, al final le va a ocurrir lo que a Sánchez dirá. Bueno, no, esto lo dije, pero en realidad he cambiado de opinión. No, porque es lo que ahora está de moda. No he mentido. No he mentido, he cambiado de opinión. Esto no tiene ningún sentido. Si negocias fuera de los micrófonos y de las televisiones, probablemente llegues con un sentido práctico a acuerdos, que además no son tan complicados, porque, vamos a ver, el debate sobre la violencia general se puede producir y es bueno que se produzca, pero en una campaña electoral casi mejor no, porque lo va a utilizar de una forma maniquea a la izquierda para hacer populismo. Y además aquí era muy fácil todo decir, bueno, hay una cosa que es la violencia contra las mujeres o de género y sumamos también la violencia intrafamiliar, porque evidentemente existe, porque además no todos los matrimonios son de hombre y mujer. Hay matrimonios de hombre con hombre y de mujer con mujer. En un matrimonio de hombre con hombre, que es legal, hay violencia. Entonces, ¿esa violencia en ese matrimonio qué es? Eso ya no es violencia de género. Ah, bueno, pues entonces digamos, bueno, pues para no entrar en esa dinámica en una campaña electoral, porque lo que vamos a hacer es entrar en la polémica que quiere la izquierda, vamos a hacer una cosa que es muy, con sentido práctico. Violencia de género, sí, y violencia intrafamiliar, ambas, por lo menos ahora. Y después, si quiere, abramos el debate, pero no ahora, porque ese debate ahora es suicida. Eso es lo que yo creo. En una campaña, en plena campaña electoral, a 30 días de las elecciones, meterse en ese debate es darle cartas a la izquierda. Le voy a postillar, y con permiso de nuestro moderador, es que a lo mejor es suicida para la propia Guardiola. No, claro, para ella no es que para nadie. La que se está quedando fuera de la ecuación y de la renovación imprescindible en Extremadura es ella. Sí, sí. Porque nadie más está haciendo ese tipo de declaraciones. Entonces, cuidado, porque estas cosas las carga el diablo. Se ha convertido usted en el obstáculo. Espera un segundito. Vamos a ver las declaraciones que ha hecho Vox sobre este tema. A ver si nos lo ponen los compañeros. Tenemos la convicción de que es el señor Feijó el que ha castigado a los extremeños con la finalidad de ofrecer de nuevo, otra vez, al Partido Socialista su propuesta de votar a la lista más votada. Y lamentamos que la señora Guardiola haya decidido someterse al dictado de Génova y a los criterios políticos que pretende el señor Feijó, repito, para volver a ofrecer al Partido Socialista su oferta de la lista más votada. Dicho esto, con esto concluyo. Pues ahí tenemos, el señor Buxadez no sabe ni de dónde está parado, porque verdaderamente desde Génova no ha ido ninguna orden para que no llegue a un acuerdo. Todo lo contrario, señor Trejo. Desde Génova están dispuestos a que haya los cambios. Ha sido algo interno directamente desde Extremadura y de esta señora. Totalmente de acuerdo en eso, ¿no? Pero de las declaraciones de Buxadez, si se hubiera quedado en la primera parte, con la mano tendida, suficiente. Y hubiera quedado como un caballero. Ahora, cuando empieza a divagar y a decir que si ha sido Feijó, oye, Buxadez, Feijó acaba de cerrar, o el Partido Popular acaba de cerrar unos acuerdos hoy en las Islas Baleares, por ejemplo, y no ha dicho absolutamente nada. Es decir, la mesa de las Cortes Baleares va para Vox y ahora, bueno, pues negociará. El tema de María Guardiola, hombre, esto es como aquello que dice que quien duerme con niños amanece húmedo, ¿no? Aquí es la falta de políticos de alcance. A mí me consta, y conozco un poquito eso, que el Partido Popular en Extremadura tiene mejores hombres y mujeres, o mujeres y hombres, que la señora Guardiola. Yo, de hecho, ni la conocía hasta hace tres o cuatro meses. Y yo soy extremeño. Esta de los paniaguaos que se han introducido para controlar el país. Bueno, según quien te diga, te dicen que ya venía con algún carguillo en el gobierno de José Antonio, ¿no? De José Antonio Monago. Pero bueno, a mí sinceramente no me suena. Pero lo que hemos visto hoy es como esta señora le ha dinamitado la campaña electoral a Nuñez Feijó. Y a mí me da la sensación que es algo que tenía premeditado. Porque, claro, la estamos viendo en los últimos días que va a tontas y a loca. Y unos días dice, no, no negocio con vos. Otro día dice, las negociaciones van bien. Vamos a ir con ellos. Y le dice que no quiere su voto. Oiga, señora, si se los está pidiendo usted, no se los está pidiendo nadie. Vamos a ver si la declaración que ha hecho hoy estaba prácticamente leída. Si va coma por coma, punto por punto. Esta señora ha dinamitado la campaña. Es que le ha llamado machistas que no respetan a la inmigración a sus propios compañeros del partido. ¿Qué va a pensar el bueno de Fernández Mañueco? ¿Qué tiene Fernández Mañueco de maltratador machista? ¿Qué va a pensar Mazón o Azcón o la de Islas Baleares? Pero ¿qué van a pensar esa señora si le han hecho la campaña al Partido Socialista? Y más hoy, después de las gravísimas declaraciones de la vicepresidenta Yolanda Díaz, en la que ha acusado directamente, pero sin ambaje alguno, a Núñez Fijó, de decir que todo aquel que se divorcie, el divorcio es duro, se puede permitir el lujo de maltratar a las mujeres, cuando realmente Núñez Fijó no dijo eso en la entrevista que concedió ayer en la noche en la cadena amiga del Partido Socialista. Entonces, oye, yo creo que es un flaco favor. Se estaba refiriendo a Jesús Seguigure, que fue condenado por maltratar a su esposa y era presidente del Partido Socialista en el País Vasco. O el ministro de Justicia, Fernández Aguilar, por ejemplo. Y no hablan de esto. Es que aquí ¿qué pasa? Que la violencia intrafamiliar, la violencia contra la mujer, o si utilizamos el término sajón francés, que empezó a utilizar Zapatero, llamando a la violencia de género, solamente se da en la derecha, en el centro de derecha, aquí acaba, el señor Vera acaba de citar, dos ilustres socialistas. Estos, ¿qué pasas? No, no salen nada. Es que ustedes saben, amigos, quién es María Guardiola, la candidata del PP que lanza un órgano a vos. A ver si nos ponen la noticia. Aplaude, atención, María Guardiola, la candidata del PP que lanza un órgano a vos. Aplaude al Ministerio de Igualdad y escucha a Rosalía. Voy a dejarles algunas perlas de esta tipa, que dice que el pasado mes de marzo, durante una entrevista en Televisión Española, la mujer que hoy tiene en sus manos el futuro de Extremadura, fue preguntada precisamente por sus diferencias con vos. En 45 segundos, las entetizó todas. Una de ellas, la violencia machista, arrancó su respuesta. A las cosas hay que llamarlas por su nombre. Y existe aquí, y desgraciadamente entre otros lugares de España. Es una lacra contra la que tenemos que luchar. Tampoco quiso pasar por alto su defensa del colectivo LGTBI. Mi gobierno será un gobierno respetuoso, que no cuestiona a quién se ama y cómo se ama. Ni del aborto. En derechos conseguidos por las mujeres no se va a retroceder ni un milímetro. La política no está para irrumpir la vida de las mujeres, sino para lo contrario, acompañarlas y protegerlas. Y tampoco se olvidó de la inmigración. No podemos criminalizar a la inmigración en un país y en una región que no seríamos de lo que somos gracias a ella. Pues yo creo que la señora Guardiola tenía que haber repetido esto constantemente a ver si la gente del Partido Popular que la ha votado, la hubiera votado. Porque es que el mensaje de la señora Guardiola y el de Irene Montero es prácticamente el mismo. Es el mismo mensaje de ataque y de mentira para distorsionar la realidad sobre otro partido que es con el único que puede negociar. No, y sobre todo además la sensación que da es que unos días transmite una cosa y después otra que no es exactamente la misma. Porque cuando había un planteamiento de que no, bueno, había que tensar mucho la cuerda para no pactar así con facilidad con Vox, ella era la que empezó a decir que ella iba a hacer un acercamiento a Vox, que eso sorprendió a todo el mundo. O sea, ella cuando todos en su partido estaban en el sentido contrario, en decir, caramba, no, vamos a mantener los espacios bien diferenciados para que no se produzca un acercamiento, ella era la que estaba diciendo que no, 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 hay que acercarse a Vox. Bueno, y ahora resulta que es todo lo contrario. Esto es lo peor que le puede pasar a un político. Que digas una cosa hoy y después lo contrario. Y luego que lo digas, además, constantemente en público contradiciéndote a ti misma. En fin, es verdad que el PP ahora en ese madura con esta señora parece que tiene un problema. Yo creo, fíjate, tomando el pie de lo que tú comentabas, yo creo que estas declaraciones de hoy la inhabilitan para encabezar una negociación con Vox y la abocan directamente, pero directamente a una dimisión del cargo. Porque el Partido Popular en estos momentos no se puede permitir, no se puede permitir. No va a dimitir. Pues tendrá que irse al Grupo Mixto y entonces gobernará Fernández Vara. Y eso es lo que realmente va a pasar. Se tendrá que ir al Grupo Mixto porque el Partido Popular de Extremadura está abierto prácticamente en canal por este tipo de decisiones. Entonces, claro, no se lo va a dejar de ir y aquí viene esta señora. Lo primero que se tiene que dar cuenta es que ha perdido las elecciones. Eso para empezar. Lo segundo que se tiene que dar cuenta es que en España se gobierna por mayoría representativa y eso está recogido en la Constitución. Que el tema de las listas más votadas no está recogido en la Constitución, con lo cual es anticonstitucional o al menos no constitucional. Con lo cual, cuando vamos prometiendo que gobierna la lista más votada, estamos haciendo una ofrenda contra la Constitución. Y si queremos hacer eso, tenemos que modificar la Constitución. Sí, bueno, se puede hacer un pacto político. Bien, pero centremos la jugada. Partiendo de esa base, si tú quieres gobernar, tienes que ceder. Tú con quien puedes gobernar es con Vox, salvo que tenga el Partido Socialista, que no lo va a hacer. Si tú quieres gobernar, tienes que ceder. Es decir, la señora Guardiola todos los días cuando va a comprar el pan, llega y dice, buenos días, Mariano, dame una barra de pan. ¿Y se va sin pagarlo? No, lo paga. Pues aquí, si quiere gobernar, pues tiene que hacer lo mismo. Y es así de claro. Yo, en fin, es un tema preliminar, pero, en fin, en español, en España, las personas tenemos sexo, ¿no? Y me refiero a medicina, sexo masculino, sexo femenino. No tenemos género, género tiene las palabras. Luego de esa terminología, aparte de totalmente anglófila, es inadecuada para el uso de lo que se quisiera expresar, incluso en términos marxistas, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues lógicamente es mercancía variada, conceptual y semánticamente. Dicho lo cual, pata uno, señora Guardiola, usted está poniendo barricadas ideológicas donde está haciendo de problemas perfectamente periféricos en lo que es un gobierno regional, ni siquiera un gobierno nacional, en fin, la infraestructura, la sanidad, la educación, los servicios sociales, de forma deliberada. Pata dos, el señor Luxade coge y, en vez de intentar sedar la situación, establecer puentes o, por lo menos, quedar como que los tiende, coge y le echa dos camiones de queroseno y escala la crisis de Bambú a Génova. Oiga, usted, señor, señor Luxade, no será tonto hasta almorzar, porque usted no quiere desactivar la crisis, usted la está alimentando, la está escalando, pero bueno, pero... Entonces, ya se ve, ya se ve que hay gente que debería dedicarse a la abogacía del Estado, como señor Luxade, o a lo que se dedique la señora Guardiola en sus ratos libres, antes de ser política. Porque es que realmente no hay el menor sentido de lo que le importa a la gente de Extremadura. Y además, olvidando una cosa que hay que tenerle muy presente. El electorado, hay una cosa que castiga de una forma muy severa, que es el barullo, la división, el enfrentamiento, el ruido. Esto lo castiga muchísimo el electorado. La gente no quiere, cuando ve que en un partido hay trifulcas, divisiones y tal, huye. Porque lo que quiere es, en fin, alguien que sea confiable. Y si no se produce esa transmisión de confiabilidad, pues se está produciendo un problema. Por tanto, el problema no viene por Facebook, porque me parece que dentro del lío este, pues está funcionando razonablemente bien, con unas palabras muy moderadas, pero claro, lo de Buis, ¿cómo se llama? Buis Adé. Buis Adé, pues es impresentable, y lo de Guardiola, peor todavía. O no sabemos cuál de los dos es más impresentable. Pero lo cierto es verdad. Están compitiendo en estulticia, antiespañola, porque al final, quien pierde es el extremeño, que no más ha tenido cuatro años de José Antonio Monago, mi amigo José Antonio, en fin, y ya está. Y todo lo demás es, pues eso, el Bellotari y luego Fernández Vara. Es que no ha habido otra cosa. Pero fíjate tú cómo vino la mayoría del Partido Popular de José Antonio Monago, vino de la mano de Izquierda Unida, con quien el Partido Popular se suele entender bastante bien en Extremadura. Yo conozco alcaldía de poblaciones grandes que han estado así, ¿no? Pero sinceramente, aquellos cuatro años fueron como una balsa en el desierto. Y, hombre, era de esperar a que ahora tuviéramos una alternancia que es necesaria. Este lleva ya ocho años, ocho años nuevamente. Y Fernández Vara, todos sabemos que es el heredero de Rodríguez Ibarra y que la política que hace prácticamente es un poco de Rodríguez Ibarra más un poco de rodillas ante Sánchez. Pues, amigos, la verdad que el debate está claro. No se puede coger y, para pagar un incendio, echar gasolina. Pero es cierto que la señora Guardiola tendría que ser detenida por pirómana. O sea, directamente, porque no es ni medio normal las cosas que ha dicho. Y luego el señor Gussader, pues, evidentemente, se podría haber quedado en Madrid tranquilo, fumándose un puro y comiéndose un chuletón, en vez de ir allí y decir, pues, las tonterías que ha dicho. Vamos a conectar con Ainhoa Martínez para que nos diga la opinión que nos dan nuestros oyentes sobre este tema. Hemos recibido muchos mensajes, como este de Sofía, que dice Ya estoy cansada de que Vox siempre sea la piedra en el camino del PP. Guillermo nos dice La ley de igualdad, la de violencia de género y todo lo relacionado con la violencia de género son excusas para la alcahuetería de muchos políticos que viven de ello. Patricia nos dice Por políticos tan ineptos como la señora Guardiola, nos fuimos muchísimos del PP, de toda la vida, a Vox. Esa política del PP no les lleva a ninguna parte. Y por último, Carlos lanzó una pregunta al señor Jara. Los partidos políticos y los políticos nacen como las amapolas en primavera. ¿Verdad, señor Jara? ¿Qué opinan de esto que nos cuentan nuestros espectadores? Pues yo creo que hay una persona que tiene que dar aludida por esta pregunta, ¿no? Señor Jara, ¿nace usted como las amapolas en primavera? Yo creo que España necesita una primavera democrática que recupere el espíritu. Eso de las primaveras democráticas suena muy mal, ¿eh? No, suena muy mal. La primavera democrática son las de Soros. Sí, son las de Soros. Vamos a... Es que, claro, me ponemos las amapolas... No me voy a poner otoñal, ¿no? La metáfora... Podría un otoño de almendros... En flor, ¿no? No, lo que sí me parece es que más allá de que un partido en España, a pesar del señor Marlaska, pues, en fin, se ha constituido en muy pocos días, pero con muchísimo trabajo previo de muchísimas personas, más allá de eso, bueno, pues que la democracia funciona, que cuando alguien quiere montar un partido se puede. Concursa, hay gente que nos avala, y nos avalan muchos miles de españoles, y a partir de ahí, después el pueblo hablará, punto. O sea, criticar que haya nuevos partidos, pues entonces, en el 2014, ¿qué pasó? Pues yo estuve allí también... También hacía usted como las amapolas. Y claro, en este caso, más bien como un higo chupo, con el color. Cada vez que llega la primavera, renace usted. No, no es verdad, no es verdad. Yo soy el mismo desde hace 30 años, desde el punto de vista intelectual e ideológico, y ahora es verdad que tengo un liderazgo diferente, pero yo creo que es un liderazgo sólido desde el punto de vista intelectual y moral, que es lo que más me preocupa en mi política. Nos tenemos que ir ya. Señor Trejo, muchísimas gracias. A ti y a vosotros. Señor Vera, muchísimas gracias. Muy buenas noches. Y a usted le veremos en primavera. Amigo, muchísimas gracias a todos ustedes. A todos ustedes pueden estar aquí en El Mundo al Rojo. Recuerden, sean buenos, que Dios los bendiga y que Dios bendiga a la Madre Patria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!